¡Ulalá! ¿Se te va terminando el mes a un paso de las cartas a Santa Cruz? ¡Oh! ¿Y ha sido otro año que se va? Bienvenidos a Cine 593, el primer canal de opiniones de cine del Ecuador. Y de repente una niebla pesada cubre por completo la ciudad y las personas no saben qué hacer ni a dónde ir. ¡Muy chéri! Hoy les voy a contar de la película Desastre en París. ¡Ay! ¿Qué hizo de aquí? ¡Morra! ¡Cóllate! 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 Es una película francesa que te mantendrá en suspenso desde el principio. Relata la historia de unos padres que deben sobrellevar la enfermedad de su hija, la cual lo obliga a permanecer en un espacio completamente aislada. ¿Papá? ¿Qué ha pasado? ¿Vera un terremoto? Sin embargo, todo cambia cuando París se sumerge en una extraña niebla letal y deberán hacer de todo para poder sobrevivir. Sin información, sin luz, sin agua, no hay comida, no hay oxígeno, no hay nada que les permita movilizarse y ellos tendrán que buscar la forma de salvarse y salvar, por supuesto, a su hija. Hay unos trajes especiales para trasladar a estos enfermos. Es una película que te generará suspenso desde el primer momento. Los actos que realizan los padres por su hija y por salvarse a sí mismo son lógicos y habrá momentos en los que te conectas con los personajes. Tú harías lo mismo por tu hija. Deberás contener la respiración y muy buenos escenarios. Bueno, ¿qué esperaban? Pues es París, ¿no? Por todas partes. ¿Y los de rescate? No, no he visto a nadie. La impotencia que sientes en ciertas partes de la película como que quieres ayudar ahí. Y te pones a pensar, si llegaría a pasar algún desastre así, nuevamente descubres que no estamos preparados para nada como humanidad. Creo que el final. Trabajaron mucho para mantener a los espectadores pegados al asiento y sin pestañear para terminar con un final que a mí no me gustó. Realmente no. Un día podré abrazar a mi hija. Por todo eso, en el termómetro de Cine 593 a Desastre en París le damos un... 6.3 sobre 10. Creo que les faltó algo en el final, pero sí vale la pena verla. Eso es todo por hoy, amigos. Recuerden que estamos en todas las redes sociales como Cine 593, en Facebook, Twitter e Instagram. Y no se olviden suscribirse a nuestro canal de YouTube, activar la campanita. Nos vemos en la próxima. Gracias.